Mientras yo lo muevo, me pongo a volar Porque ese blu no acabo de quemar Mientras yo lo muevo, me van a animar Y todos los tigres van a mirar Bad God Bueno, bueno, mira, yo te voy a espalda Yo me voy a cocinar, yo me voy a cocinar De España, de España Me tiene moviendo el culo con el tempo Sale solo, baby, el bajo yo lo siento Con la cintura controlo los movimientos Cuando digo que es piloto yo no miento Entre el humo yo lo pongo a botar Y todas mis nenas me van a animar Mientras lo muevo, quemo verde Aquí solo se pelea, no se mira La que no se mueva, está eliminada Y pa' la papiche tenemos el radar Da igual que mañana no te acuerdes Decide otra botella que ya se va a acabar Aquí hay poca luz Pero todos me avistan Las malcriadas del club No nos dejan gastar Yo a breast, yo no paya, yo no mix up in a rata Treat a bot, same weed Ya, yo co da badass Yo man co da top killer Ha, him co da jee Left me on the pants, pan the bed Fe make him see to God Him girl just check Ten second pass, doc, so the boy freeze Yo man co da sheriff Ha, him co da chief I'm a comer, yeah Ya, I'm not feeling my peace All right night I'm not every night, man asleep Midday I feel no, so the teams de Madrid Hoy atiendo lo hicimos, me like my boy Pero no dejan pagar nada a los papos Yo no le hago coro a los niñatos Siempre rodeada del toro, nene guapo Moviendo rodillas, el ritmo marco Y ahora todos quieren subirse a mi marco Porque todo lo que me monto lo parto Y se oye bombocla mientras lo parto Me tiene moviendo el culo con el tempo Sale solo baby, el bajo yo lo siento Con la cintura controlo los movimientos Cuando digo que es piloto yo no miento Entre el humo yo lo pongo a botar Y todas mis nenas me van a animar Mientras lo mereo quemo verde Aquí solo se perea, no se mira La que no se mueva está eliminada Y pa' la papiche tenemos el radar Da igual que mañana no te acuerdes Y de otra botella que ya se va a acabar Aquí hay poca luz Pero todos me habitan Las marqueadas del club No nos dejan gastar Aquí hay poca luz Pero todos me habitan Las marqueadas del club No nos dejan gastar